Hola, soy María Saavedra, soy doctora en Historia de América y trabajo en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, dando clases de Historia Contemporánea y de Historia de América. Mis líneas de investigación han tratado sobre identidades de América, desde las crónicas de Indias hasta las identidades indígenas en tiempos de la independencia. Así que estoy encantada de estar en Casa América, que es el mejor estrado para hablar de mis temas. El sistema administrativo de las Indias es muy complejo y yo pienso que, antes de Carlos V ya se hace, los reyes católicos ya tuvieron que improvisar, aunque no tenían muy claro todavía lo que era aquello, porque cuando murió Isabel la Católica lo que se conocían eran las Indias del espacio Caribe, las islas y un poquito más el continente. Y es verdad que con Carlos I de España y V de Alemania se descubren lo que eran los grandes estados, el estado azteca y el estado inca. Y a partir de ahí hubo que, sobre esa primera improvisación de las primeras décadas, de construir toda una organización político-administrativa basada en el sistema de Castilla, pero tratando de adaptarlo, amoldarlo a las nuevas formas, a los nuevos personajes y a las nuevas tierras que se habían descubierto. Cervantes soñó América, pero no solo Cervantes, sino tantos españoles que tuvieron el sueño americano mucho antes del siglo XIX con los Estados Unidos. Cervantes, de hecho, pidió varios oficios en América, quiso ir como funcionario de la Corona América, fue rechazado, no sabemos muy bien las causas, probablemente hubo quien apostó más fuerte o tenía más méritos o tenía incluso más dinero para esos cargos, pero es cierto que la aventura indiana está muy presente en todos los castellanos, especialmente del siglo XVI. El factotum de todo era el Consejo de Indias y esto se enmarca de alguna manera en el sistema polisinodial que llamamos de la monarquía hispánica, que funcionaba a base de una serie de consejos, algunos territoriales, otros temáticos, que asesoraban al rey y el rey era quien tomaba las decisiones, pero siempre habiendo sido estudiadas, pensadas por los consejeros. Entonces, el Consejo de Indias era quien proponía al rey los nombramientos para los cargos de funcionarios, para los cargos administrativos allí en América y eso era, digamos, la organización desde la península ibérica, pero luego ya había que establecer órganos administrativos descentralizados allí, en el propio continente americano, y así se crean los virreinatos. Primero fueron dos, la nueva España y el Perú, y luego ya se creó la nueva Granada y el río La Plata más tarde, en el siglo XVIII. Tuvo un papel fundamental el descubrimiento de Indias, el descubrimiento de América, digamos, desde el punto de vista, por supuesto, geográfico, desde el punto de vista cultural, y pienso que se habla poco sobre este tema, siempre hablamos de las repercusiones que en América tuvo el descubrimiento y nos olvidamos que para el viejo mundo, para Europa y en realidad para el resto del mundo, que ya era más o menos conocido, las consecuencias, las repercusiones desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista geográfico, son inmensas, y todavía hay que seguir profundizando en estos temas, de hecho es uno de los puntos que tocaremos en el acto que tenemos a continuación. Gracias por ver el video.